Un chico prodigio tiene que enfrentarse a sus peores traumas para poder tener un mejor futuro. Por eso hoy, Good Will Hunting. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de un joven Matt Damon, que acá se llama Will Hunting. Un chico de un barrio pobre, pero que tiene una mente brillante. Esto lo sabemos porque vemos que a pesar de trabajar como conserje en el MIT, sabe resolver los problemas matemáticos que un profesor le deja a los alumnos en una pizarra que da al pasillo. Este teorema en particular se lo había dejado el profesor Gerald a sus alumnos, con la promesa de que el que logre resolverlo saldría en una revista muy prestigiosa, donde solo suelen hablar los mejores matemáticos. El día en que se le da la bienvenida a los estudiantes, todos los maestros y estudiantes están de descanso. Pero aún así un grupo de chicos no puede aguantar la intriga y le preguntan a Gerald si sabe quién fue la persona que resolvió el teorema. El profesor se sorprende tanto que va rápidamente a ver el pizarrón, y al comprobar que no tiene ningún error, se queda pensando en quién lo hizo. Mientras tanto, nuestro protagonista está con sus amigos quienes son totalmente diferente a él. A ellos le gusta emborracharse y no les interesan los libros, pero para Will ellos son su única familia. Todo el grupo va a ver un partido de béisbol y ahí vieron que estaba un tipo que solía golpear a nuestro genio cuando era un niño. En ese momento lo ignoran. Pero cuando están de regreso, ven al tipo molestando a una chica. Eso les da una justificación para acercarse y darle su merecido. Hasta que al final llega la policía y lo atrapan. A los demás no les dicen nada, pero Will le pegó a un oficial. Y eso hizo que lo arrestaran. De nuevo en la universidad, vemos que la clase se llena ya que todos quieren conocer al genio que resolvió el problema. Pero cuando ven que el autor no aparece, deciden poner un nuevo reto para encontrar al genio que pudo resolverlo. A todo esto, Will acaba de salir de la comisaría, aunque tiene que presentarse a un juicio en un par de días. El punto es que después de esto se dirige al trabajo, y una vez más empieza a resolver el problema en la pizarra. Casualmente, el profesor Gerald y su compañero lo ven y lo empiezan a regañar por meterse en asuntos que no le corresponden. Ahí Gerald intenta atraparlo, pero al final Will se escapa. Mientras tanto, su compañero se queda viendo el pizarrón, y cuando el profesor vuelve, descubre que el conserje es el genio que tanto estaban buscando. Esa misma noche, nuestro protagonista sale con sus amigos y les cuenta que perdió su trabajo. Pero su mejor amigo Ben Affleck le dice que su tío tiene un lugar en una construcción y si quiere puede trabajar ahí. Aunque ahora no hay tiempo para hablar de trabajo, ya que ahora fueron a un bar donde solo van estudiantes de Harvard. Acá ven quien impresionara a unas chicas, pero aparece un tipo engreído que solo quiere alardear delante de las jóvenes. Por suerte para Batman, Will aparece para dejarlo por el piso y demostrarle que no tiene que ir a una costosa universidad para saber más que ellos. Además de dejar al tipo como un idiota, también se gana el número de una de las chicas llamada Skyler, que le pida que se vean otro día. Al día siguiente, el profesor intenta saber quién es el genio que está perdiendo el tiempo siendo conserje. Y preguntándoles a los jefes del chico, se entera que Will trabaja allí porque está en un programa que los policías ofrecen para que delincuentes estén vigilados. Da la casualidad que el mismo día nuestro protagonista tenía un juicio por haberle pegado al oficial. Acá nos enteramos que el chico tuvo una infancia violenta y ahora es huérfano. Igual esto no le importa al juez que debido a todos los antecedentes de Will, lo manda a la cárcel con una fianza de 50 mil dólares. Lo mandan a prisión y él llama a Skyler para preguntarle si ella puede ayudarlo. Aunque lo que no sabe es que Gerald vio su juicio y le pidió a los oficiales que lo dejen salir bajo su supervisión. Aunque para esto hay dos condiciones. La primera es que se vean durante algunos días para resolver problemas matemáticos y trabajar en ello. La segunda es que va a tener que asistir a terapia todas las semanas. Esto último no le gusta a nuestro protagonista, pero termina aceptando ya que no tiene otra opción. Y las clases van muy bien, pero en su primera sesión de terapia se deshace rápidamente de su psicólogo. Gerald no se rinde y busca otro profesional. Igual esto no sirve de nada, porque Will sigue saliéndose con la suya y hace que todos los psicólogos lo rechacen. El profesor termina recurriendo a su última opción. Un viejo compañero de la universidad llamado Sean McGeering. Con el que al parecer en el pasado estaba muy unido, pero después cada uno siguió por un camino distinto. En fin. El punto es que le pide que atienda a Will. Y al principio Sean no acepta porque no tiene mucho tiempo. Pero cuando su compañero le explica que el chico es un genio, y además viene de los mismos barrios bajos que él, termina aceptando. Tiene en su primera sesión y como de costumbre, nuestra protagonista intenta deshacerse de él diciéndole cosas incómodas sobre su esposa. Pero su psicólogo reacciona de una manera totalmente diferente. Si vuelves a faltarle al respeto, no lo contarás. A pesar de esto, Sean termina aceptando y encima le pide a Gerald que se asegure de que no falte a ninguna sesión. Así tiene su segundo encuentro en donde Sean le demuestra que a pesar de que nuestro protagonista pueda leer miles de libros y saber miles de cosas, nunca podrá sentir y admirar las cosas en el mundo real. Toda esta lección es porque Will dijo muchas cosas hirientes sobre la esposa de Sean. Pero lo que no sabe es que su mujer murió hace algunos años porque tenía cáncer. Y puede decir todas esas cosas porque nunca sintió el dolor que tuvo que sentir cuando perdió el amor de su vida. Y así como Will no sabe eso que siente, Sean nunca va a saber lo difícil que fue la vida de Will siendo huérfano al menos que hable con él. Pero al parecer al genio no le gusta hablar sobre sus sentimientos. Durante el resto de la semana se la pasa trabajando. Y tiene una cita con Skylar que le demuestra que ella podría ser su futura esposa. Aunque después de esto no la vuelve a llamar. En la siguiente sección con Sean podemos empezar a ver que Will empieza a respetarlo. Pero todavía no quiere contarle de su vida y para demostrarle que no puede obligarlo a hablar se quedan en silencio durante toda su reunión. En el siguiente encuentro Will decide romper el silencio contándole un chiste y sin darse cuenta termina hablándole sobre cómo tiene miedo de seguir conociendo a Skylar y darse cuenta que ella no es perfecta. Así que su psicólogo le da el consejo que hace que cambie de opinión. La cuestión aquí es si son perfectos el uno para el otro. Esto hace que finalmente tome valor para poder ir a verla y tengan una cita viendo una carrera de perros. Terminan comiendo unas hamburguesas y Skylar le dice que quiere conocerlo más y poder ir a su casa para ver a sus hermanos o amigos. Acá Will le dice que no puede ir pero que tiene muchos hermanos. Aunque todos sabemos que él es huérfano. En su siguiente encuentro con Sean, Will le pregunta si alguna vez pensó que hubiera sido mejor no conocer a su esposa solo para evitar el dolor que siente por perderla. Y el hombre le responde que él prefirió perderse el mejor juego de béisbol de la historia con tal de poder estar con ella. En fin, la relación de Skylar y nuestro protagonista no va nada mal. Pero ella sigue insistiendo en que quiere conocer a los hermanos de Will. Al genio no le agrade esa idea pero ella lo amenaza diciéndole que no se van a volver a acostar hasta que ella los conozca. Y en tan solo un par de segundos llama a Ben. ¿Piensas con la salchicha o solo tratas de complacerla? Al día siguiente van a un bar con los chicos y pasan la noche contando chistes. Pero cuando se van Ben le presta su auto para que los enamorados puedan volver juntos. Lo importante acá es que Batman nos dice algo muy importante de Will y es que nuestro protagonista no quiere que la chica conozca su casa porque tiene miedo que lo abandone después de que vea que es pobre. Por otro lado vemos a Gerald Yishan en un bar donde discuten sobre lo que sería mejor para el chico prodigio. Por su parte el profesor quiere que a Will vaya a alguna universidad y explote su potencial para tener éxito. Pero Yishan sabe que el joven todavía no está preparado porque no le dieron tiempo para que descubra lo que quiere. Aunque realmente esta reunión solo fue para avisarle al psicólogo que Will está en una reunión de trabajo en una empresa muy importante. Lo que ninguno de los dos sabe es que Will le pidió a Ben que se haga pasar por su representante. Así no tiene que ir y puede pasar más tiempo con Skyler. La parejita después de tomar un café pasa la noche juntos. Ahí es cuando tiene su primera pelea ya que la chica quiere que se muden juntos a California. Ya que ella consiguió una beca y se van a ir en muy poco tiempo. El problema es que esto es algo impensable para él y no quiere que cuando ella lo conozca de verdad lo abandone. Pero se excusa diciendo que su relación es solo una aventura de la cual ella se va a olvidar cuando se case con un tipo adinerado. La discusión empeora y Will le termina revelando que no tiene hermanos porque es huérfano y que sufrió mucho durante toda su vida. Pero lo que menos necesita es una chica que piense que tiene que salvarlo. Todo se torna más violento. Pero se para repentinamente cuando Skyler le confiesa que lo ama. Él le termina diciendo que no siente lo mismo y la deja. Al día siguiente se reúne con Gerald para hablar de lo mismo de siempre. Problemas matemáticos. Aunque ellos también discuten porque Will no está de humor y el profesor le dice que desearía no haberlo conocido porque sufre al ver cómo desperdician su vida. Más tarde lo vemos en una reunión con Shang. Su psicólogo aprovecha para poder preguntarle qué es lo que quiere hacer en un futuro. Pero como siempre ignora la pregunta y evita hablar de él mismo. Es por esto que Shang lo echa y le pide que no vuelvan a hablar. Todo esto le sienta muy mal a nuestro protagonista. Pero prefiere seguir sin responder su pregunta. Tiempo después vemos que llama a Skyler para decirle que él quiere hacer algo con su vida. Pero sigue sin poder decirle que la ama. El día en que ella viaja a California, Skyler esperaba verlo en el aeropuerto. Pero él nunca llegó. Pero pasan varios días de esto y nuestro protagonista dejó de hablar con Yera Lishan. Y prefirió volver a trabajar en las construcciones junto a Ben. Durante el descanso, su amigo le dice que debería aceptar algunos de los trabajos que el profesor le ofreció. Y dejar de perder el tiempo juntando la basura de la construcción. Además que él mismo espera que un día vaya a buscarlo y que Will ya no esté en el barrio desperdiciando su vida. Más tarde vemos a Yera Lishan discutiendo. Ya que el profesor le pidió ayuda para que atienda a Will. Pero él lo provocó para que faltara a esa reunión. Y es su deber decirle al juez que rompió una de las condiciones. Y por eso lo devolverán a prisión. Pero la pelea termina enfocándose en cómo a pesar de que ambos fueron juntos a la universidad. Yera Lishan logró conseguir muchos premios y el éxito pero Yera Lishan no. Entonces el profesor cree que su ex compañero solo le tiene envidia. Y Yera Lishan quiere evitar que un chico tan brillante termine con Yera Lishan. Sin ningún premio o reconocimiento. Pero como su psicólogo, Yera Lishan cree que esta no es la manera correcta ya que lo que realmente necesita Will es alguien en que confiar. Y después de que logre conseguir eso va a poder elegir el mejor camino para su vida. En ese momento llega nuestro protagonista y los adultos terminan su pelea para que él pueda tener su sesión de terapia. Y después de tanto tiempo juntos, Will finalmente le habla sobre su pasado con su padre abusivo. Y sobre cómo terminó con Skylar. Y Yera Lishan puede comprenderlo a la perfección ya que no solo tuvo un padre alcohólico. Sino que también sufrió mucho por amor. Tan solo con cuatro palabras mágicas hace que nuestro protagonista acepte sus sentimientos. Esto es el detonante que hace que Will ponga en orden su vida y se presente a las reuniones de trabajo que Yera Lishan le había conseguido. Un tiempo después vuelve con Yera Lishan para tener su última sesión. Y su despedida, ya que Yera Lishan decidió viajar por el mundo. Pero nada de esto significa que va a dejar de estar en contacto. El día de su cumpleaños, aunque no había planeado nada, sus amigos le dan como regalo sorpresa a un auto. Por otro lado, Yera Lishan va a disculparse por todo lo que le dijo a Yera Lishan e ir a tomar algo a un bar para arreglar sus problemas. El día en el que el psicólogo se va, Will lo va a visitar una última vez aunque solo le deja una carta en el buzón. Al mismo tiempo, Ben había ido a buscarlo a su casa. Pero después de tocar la puerta un par de veces, mira por las ventanas y se da cuenta que la casa está vacía. Y por último, cuando Yera Lishan lee la carta, nos confirma que Will prefirió dejarlo todo para poder estar con la chica que ama. Eso fue Good Will Hunting. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.